Este día, 9 de marzo, recordamos el nacimiento de Ornelia Mutti. Nació el 9 de marzo de 1955. Ornelia Mutti es una actriz italiana. Por su atractivo físico, es considerada como uno de los símbolos sexuales más importantes del cine en Europa y una de las mujeres más bellas del mundo. Fue votada como la mujer más hermosa del mundo en 1994 por los lectores de la revista italiana Clasp. Ornelia Mutti nació en Roma, de padre periodista napolitano y madre escultora estoniana. Tiene un hermano mayor llamada Claudia. A un adolescente, su película de estreno fue en 1970 la esposa más hermosa. En su juventud trabajó principalmente en películas italianas de tono picaresco, como El solterón domado con Adriano Calentano. Si bien ya en 1980 debutó en el cine estadounidense con un papel en Flash Gordon, adaptación del cómic del mismo nombre con estrellas como Timothy Dalton, Max von Sydow y Shane Topol. En 1987 participó en la adaptación al cine de la novela crónica de una muerte anunciada dirigida por Francesco Rossi, que contó con Rupert Everett, Antonio Dallon, Irene Pappas y Lucía Bosé. En 1998 Ornelia Mutti participó en una ambiciosa serie de televisión de El Conde de Montecristo, protagonizada por Gerard Depardieu, y en el año 2004 en el segundo filme sobre las maletas de Tulsa Luper, dirigido por Peter Greenaway. Participado en el cine español desde la época del destape, etapa en la que se puede citar experiencia prematrimonial en 1972, dirigida por Padre Maso. Otra cinta española en la que participó es el amante bilingüe en 1992, dirigida por Vicente Aranda con Inmanol Arias y Loles León. Esto fue parte de la vida e historia de Ornelia Mutti en el aniversario de su nacimiento.